Continúe en el uso de la palabra el diputado por la provincia de Río Negro, Agustín Domingo. Buenas noches, muchas gracias señor Presidente. Bueno, en primer lugar quiero al igual que muchos colegas diputados preopinantes, reconocer lo virtuoso que fue todo el proceso de discusión, de debate del presupuesto, tanto en la persona de los distintos ministros que vinieron a las comisiones, como de todo el equipo de la Comisión de Presupuestos y Hacienda, creo que fue muy enriquecedor ese debate y nos permitió no solamente plantear las dudas y recibir respuestas de los distintos funcionarios, sino también poder proponer cambios, muchos de los cuales fueron aceptados y creo que eso va a ser muy positivo a la hora de revertir el desastre que fue el año pasado, donde nos quedamos sin poder aprobar un presupuesto, con lo cual vaya a ese reconocimiento. También, y esto también se ha hablado mucho durante este día, llamar la atención sobre la permanente violación del artículo 20, de ese principio que está consagrado en la ley de administración financiera, que nos dice que en la ley de presupuesto no se pueden tratar o modificar otras normas y mucho menos modificar o crear nuevos impuestos. Creo que no es algo de este presupuesto, es un vicio que traemos de arrastre, casi tan viejo como la ley complementaria permanente del presupuesto, que data del año 1932, pero es algo que debiéramos corregir hacia adelante y creo que la forma de corregirlo es en lugar de utilizar el presupuesto para meter esos cambios en políticas de Estado que requieren de una revisión integral, dar la discusión en este Congreso sobre esas verdaderas políticas de Estado. Creo que el ejemplo de la ley de impuestos a las ganancias, con al menos 3 o 4 modificaciones que se quieren hacer, cuando hay 10 modificaciones más, cuando realmente se requiere hacer una revisión integral de ese impuesto, que es un impuesto bueno, que le seguimos poniendo manchas en lugar de abocarnos a una revisión integral, es un claro ejemplo, nosotros particularmente estamos de acuerdo con que se garantice el principio de igualdad, con que todos paguen igual, pero lo que vemos es que por un lado queremos que paguen los jueces y los empleados del Poder Judicial que tienen altos ingresos, pero por otro lado estamos estableciendo beneficios para un grupo en particular, siguen existiendo las inequidades entre asalariados y autónomos, ponemos nuevas deducciones para gastos de educación, pero hay deducciones que no se actualizan hace 20 años, entonces creo que como en este tema en muchos otros tenemos que abocarnos a la discusión para evitar que se siga utilizando desde el Ejecutivo, cualquiera sea el gobierno de turno, a la ley de presupuesto para aprobar las cosas que no se logran aprobar por consenso. Pero bueno, en resumidas cuentas creo que el balance del debate del presupuesto fue muy positivo porque se permitió este tiempo de diálogo con los distintos funcionarios del Ejecutivo y en ese sentido creo que hay que resaltar ese saldo positivo. Yendo ya al contenido del presupuesto, quiero poner la atención sobre dos cosas. Primero, respecto al evidente esfuerzo que hay y esto lo pudimos ver con las explicaciones del equipo económico en esto de ordenar las cuentas públicas, que pareciera que nos habíamos resignado a que siempre íbamos a vivir en desequilibrio y creo que este presupuesto refleja un gran esfuerzo en ir hacia ese ordenamiento, salir de este caos macroeconómico en el que estamos, cuyo principal síntoma es la inflación que golpea a los que menos tienen, y una de las medidas más emblemáticas por la que venimos reclamando hace mucho tiempo es tratar de racionalizar los recursos que se utilizan para el pago de subsidios que son consecuencia de tarifas que están pisadas y que no reflejan lo que realmente valen. Entonces, me parece que eso es positivo para resaltar, seguramente podremos estar o no de acuerdo con el paso, con la intensidad con la que hay que hacer ese ajuste por la intensidad que tienen los desequilibrios, pero me parece que es un gran avance que este presupuesto refleje eso. Y por último, quiero hacer una breve referencia también a otro punto que es muy relevante que son las obras de infraestructura que incluye este presupuesto. En esto de ordenar las cuentas públicas, de ordenar el Estado, nosotros lo que siempre reclamamos desde las provincias al Estado es la inversión en infraestructura que es tan necesaria para el desarrollo de nuestras provincias, la infraestructura de conectividad vial, de conectividad eléctrica, gasoductos, obras de saneamiento, y en particular para nuestra provincia, para Río Negro, se incluyen en este presupuesto obras por 12.000 millones de pesos, de los cuales un tercio está destinado a obras de conectividad vial, rutas nacionales que atraviesan nuestra provincia, algunas que están para completarse, otras que requieren de repavimentación por el estado de deterioro en el que están. Otro tercio, 4.200 millones, se incluyen para obras de saneamiento, obras de agua y de cloacas que es, por la magnitud, es muy difícil que puedan ser financiadas con los presupuestos municipales o provinciales a través de un organismo que es un ejemplo, que es el Enosa, con quien técnicos de las provincias y de los municipios trabajan junto a los técnicos de este organismo, y que ha tenido una continuidad a lo largo de los distintos gobiernos nacionales, y creo que es importante en un tema que trabajamos mucho en la sesión anterior, que tiene que ver con el crecimiento ordenado que tienen que tener los ejidos urbanos para poder garantizar el acceso a la tierra. Bueno, en conclusión y para terminar, creo que como ya lo adelantamos desde nuestro interbloque, vamos a acompañar este presupuesto porque entendemos que el esfuerzo que hacen todos los argentinos con los recursos del presupuesto están orientados en el sentido correcto. El de un estado que está buscando ordenarse, que está buscando ordenar la macroeconomía para ordenar sus cuentas públicas y que los recursos los va a utilizar o los va a priorizar en las obras de infraestructura que necesitamos para crecer y desarrollarnos. Muchas gracias. Gracias, diputado Domingo.